Nos vamos rápidamente con Arturo Sánchez Gutiérrez, él es el consejero del Instituto Nacional Electoral porque tiene mucha información, ya lo platicábamos con nuestro estimado Fernando sobre todo lo que está sucediendo alrededor de la agenda política. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Jaime, qué gusto. Igualmente, Arturo, muchas felicidades en casa. Arturo, a ver, lo que sucedió en la semana, ayúdanos a entender un poco. Ustedes habían multado a institutos políticos, partidos políticos, que habían en algún momento pasado por encima de la ley o eso hubiese ocurrido. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación toma una decisión que revierte lo que ustedes dicen. A ver, ayúdanos a entender un poco esto. A ver, Jaime, creo que es importante aclararle al público. Mira, yo diría que para motivos prácticos hay tres tipos de procedimientos a través de los cuales multamos a los partidos políticos. Un procedimiento que es muy pertinente cuando se trata de temas de medios de comunicación y temas directamente en el proceso electoral es el que llamamos procedimiento especial sancionador. Es un procedimiento breve, rápido, se presenta la queja, rápidamente el secretario ejecutivo tiene que llamar a una audiencia a través de la unidad de lo contencioso del instituto, a una audiencia para confrontar a las dos partes, hacer un dictamen e instruir todo el caso y mandarle al tribunal todo el expediente para que el tribunal resuelva. Entonces, este tipo de procesos los resuelve directamente el tribunal. Aquí ya no hay mayor participación del instituto. El segundo procedimiento, el que se llama procedimiento ordinario sancionador para otro tipo de faltas, ese sí lo instruimos completamente en el instituto y el instituto pone las multas correspondientes. Y un tercer procedimiento tiene que ver con otra área, con procedimientos cuando se sanciona a un partido por cuestiones de fiscalización, por cuestiones que tienen que ver con el uso de sus recursos. ¿Qué había pasado? Esta semana el Instituto Nacional Electoral estaba por resolver dos procedimientos ordinarios en donde se ponían multas importantes al Partido Verde Ecologista de México. Sin embargo, el tribunal emitió una sentencia diciendo que teníamos que tener cuidado porque procedimientos que fueran, aun cuando de carácter ordinario, pero que se presentaran durante el proceso electoral, debieran ser instruidos como si fueran especiales sancionadores, o sea que ya no nos tocaría a nosotros resolver, sino que tendríamos que mandárselos al tribunal. La comisión de quejas decidió que en el caso especial de los que ya teníamos armados, pues seguiría desahogando el procedimiento normalmente y ahí estaban previstas las multas. Y la comisión de quejas decide que para poder darles toda la forma completa había que hacer más investigación y por lo tanto ya no se aplicaron sanciones esta semana. Seguramente las investigaciones seguirán y en su momento serán. Oye, Arturo, me parece que era Jorge Alcocer quien escribía en la semana en Reforma, en su columna, que de las atribuciones que tenía el Instituto Nacional Electoral, una de las más importantes y de las más robustas era esto de las multas. Y que con esta decisión le quitaban a ustedes potestades dentro de todo el ámbito electoral. Ayúdanos a entender un poco esto, porque así es como se ve, ¿no? Mira, ¿por qué creíamos nosotros o algunos de nosotros, y la comisión así lo hizo? ¿Por qué creíamos que nos toca a nosotros y no al tribunal? Porque se trata de procedimientos ordinarios en el que, por ejemplo, se acusaba al Partido Verde Ecologista de no haber acatado una orden nuestra. O sea, nosotros le dijimos, baja esa propaganda, el partido no acata la resolución que hacemos nosotros, y entonces el agraviado es el propio instituto que genera un proceso para sancionar, y ese proceso para que nosotros pudiéramos sancionar tenía las características de procedimiento ordinario. El tribunal, en una sentencia aparte, dice que hay casos en los que no. Un caso en específico estableció que no, que de cualquier manera tendrían que ir al tribunal. Y es por eso que Jorge Alcocer dice, bueno, si se le quitan al INE también estas atribuciones, bueno, ya no tiene el INE forma de hacer valer sus propias decisiones, y eso es un poco la problemática que se presentó esta semana. Sin embargo, la comisión de quejas consideró que, a pesar de eso que había dicho el tribunal, debía seguir el procedimiento ordinario, solamente que ya no aplicó las sanciones porque ordenó que se realizaran más investigaciones en los dos casos. El hecho es que, para motivos prácticos, el Verde no se llevará en estos días una sanción por esas razones, y habrá que esperar a que sigamos con la investigación para ver si en efecto hay una violación o no a la norma, o que se profundicen más los argumentos para poder resolver. Bueno, qué bueno que nos platicas y nos comentas todo esto, porque fue lo de los temas que más se mencionaron a lo largo de las últimas horas. Sobre el cobro de las multas, también ahí tengo entendido que los partidos políticos, sus representantes al interior del Instituto Nacional Electoral, se pusieron de acuerdo para que no sean cobradas de forma inmediata. ¿Esto es así? Mira, sí, nosotros habíamos establecido en la sesión de Consejo General, cuando aplicamos las últimas multas, que tendrían que ser pagadas por los partidos. O sea, se retira de las carteras de los partidos políticos inmediatamente. Exacto, por eso mismo, otra vez en el caso del Verde, para aplicar inmediatamente las multas que habíamos impuesto, ya durante el mes pasado y durante este mes no recibieron recursos, porque nosotros retiramos la sanción. Y eso significa que estamos aplicando las multas inmediatamente que las ponemos, no hasta después que ya pasó el tiempo y que el tribunal conoció una vez más del caso y emitió su sentencia, porque en ese caso no sabemos cuándo el tribunal va a resolver sobre los casos que se le imputan. Sin embargo, el tribunal dijo que estábamos en un error, que era importante esperar que las sanciones quedaran firmes, esto es que ya hayan pasado por todas las instancias posibles, incluida la del tribunal, para poder aplicar la sanción. Eso implica que no se podrá cobrar de inmediato la multa, sino habrá que esperar a que el tribunal, en su caso, revise lo que hacemos. Esta decisión nos saca de la dinámica de lo que nosotros creíamos que era la aplicación de la justicia rápida y expedita. Y nos basábamos en que la ley dice que el que uno vaya al tribunal no interrumpe la dinámica de las acciones que está tomando el instituto. Pero bueno, es la palabra del tribunal, habrá que acatarla, y esa es la forma como lo haremos. Arturo, rápidamente, las boletas electorales ya están en proceso de ir a los lugares donde tienen que estar para que dentro de algunas semanas arranquemos con la mañana del 7, domingo 7 de junio. Sí, Jaime, en la parte de la organización electoral, todo va en marcha, ya en esta etapa justamente estamos ya colocando en todos los distritos todas las boletas del país, ahí se harán una recepción con base en todos los protocolos que establece la... ¿Cuántos domingos de aquí para el 7? Funtan 4 domingos ya, son 28, estamos a 28 días. Así que tenemos hasta el 20 para distribuir todo adecuadamente y empezar a formar el paquete ahora ya no por estado o por distrito, sino casilla por casilla para que en cada casilla haya las votaciones, la documentación necesaria. Arturo, estamos platicando con Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, a ver si el próximo domingo nos puedes platicar de cómo empieza su día, cómo empieza el día de los consejeros o cómo empieza el sábado, porque creo que inician una sesión de consejo desde el sábado y cómo empieza muy tempranito el domingo en la elección y concluye hasta que concluye todo el proceso en los distintos usos horarios de México, pero también ustedes se quedan ahí, ¿no? Así es, ya platicaremos, hay mucho que platicar de ese día de la jornada electoral y los días anteriores en donde nuestra tarea es llamar a la ciudadanía a que vote, lo estamos haciendo desde ya, pero los días anteriores cuando ya no hay campañas, todo el mundo hay que llamar al voto. Que es desde el miércoles, ¿verdad? Desde el miércoles, sí. Pues ojalá nos puedas platicar porque es bien interesante conocer los entretelones de todo lo que ocurre al interior del Instituto Nacional Electoral cuando ya se preparen para la fecha clave, que es el 7 de junio. Gracias, Arturo, y la próxima semana a ver si podemos tocar ese tema. Desde luego, Jaime, saludos al auditorio. Estupendo día y felicidades en casa, Arturo. Gracias. Igual a todas las mamás de México. Gracias, que estés muy bien, Arturo Sánchez Gutiérrez. Él es el consejero del Instituto Nacional Electoral.